¡Suscríbete al canal! Porque al mediodía el grupo de trabajo que encabeza el congresista Marco Arana debe entregar los resultados de la, digamos, indagación que han hecho sobre los diferentes cargos que se formulan contra el Contralor. Y ya más o menos se sabe por dónde viene la mano, ¿no es cierto? O sea, ya el día de ayer yo mismo publiqué en el Twitter el borrador, digamos, final que entiendo se ha ratificado en la última reunión de este grupo de trabajo. Pero por otro lado, ha sido denunciado constitucionalmente por peruanos por el cambio, por haber supuestamente adelantado opinión en el caso de la responsabilidad de la Ministra de Educación, Marilu Martens, por la adquisición de las computadoras. Estas polémicas computadoras adquiridas por el Ministerio de Educación. Es por eso que hemos decidido plantear como pregunta del día, hoy para nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales. Edgar Aracón debe continuar en el cargo o debería dar un paso al costado. Sus respuestas pueden enviarlas a arroba exitosa P o al Facebook de exitosa noticias. Y precisamente para hablar de Edgar Aracón, estamos con Edgar Aracón, bienvenido. Muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Ha bajado usted de peso, me parece? Sí, un mes de bastante trajín, de verdad. Ahora, yo quisiera que comencemos, señor Contralor, por resumir uno por uno los cargos que se levantan en contra suya, que es bien fácil porque uno abre el comercio y ahí están de todos modos. Entonces, acá está. No necesito ni adivinar porque es el tema favorito últimamente. Y esto está en las conclusiones de la comisión o del grupo de trabajo encabezado por Marco Arana. La primera conclusión, porque entiendo que han sido ocho puntos que han revisado y en cuatro específicamente han encontrado responsabilidad. El informe del borrador, que supuestamente se hace público en unos minutos ahora al mediodía, dice que incurrió usted en falta grave al violar la ley 27.785 en su artículo 28, puesto que participó en actividades lucrativas por la compra de 90 automóviles en el periodo 2012 al 2015, cuando ya era funcionario de la Contraloría y cuando supuestamente, sobre todo en el cargo de vicecontralor, tenían la restricción legal de realizar ninguna actividad, o alguna actividad, perdón, lucrativa. Punto número uno. Bien, lo que hay que precisar acá, que nuevamente se está tratando de confundir al ciudadano. Son 90 vehículos, ¿cierto? Pero son 90 vehículos que se ha adquirido Edgar Alarcón, papá, Edgar Alarcón, hijo, y Guillermo Alarcón, hijo. Como Edgar Alarcón, papá, que es mi responsabilidad, porque mis hijos son mayores de edad, que asumieron su responsabilidad en el momento que yo les dije, acá te toman su plata, compensé su vehículo, y a partir de ahí los han comenzado, pues, a renovar sus vehículos. Yo, como Edgar Alarcón, he movido desde el año 1994 40 vehículos. 40 vehículos que los he ido renovando de a pocos. Y lo que se me puede cuestionar a mí, o se podía cuestionar, es desde el año 2013 al 2017, o sea, desde cuando ocupé la plaza de vicecontralor, o la posición de vicecontralor. ¿Y cuántos vehículos se han movido desde 2013 al 2017? En total, seis vehículos. Dos vehículos tengo ahorita en mi posición, uno de mi esposa y uno mío. Seis vehículos que hemos ido renovando a nivel del uso de la casa, de la familia. Entonces, por seis vehículos que se han renovado, no me voy a decir que me estoy dedicando a una actividad lucrativa, que cualquier familia lo hace, 2013, 14, 15, 5 años, se han renovado seis vehículos en la casa. ¿Es un delito renovar, cambiar un usado por otro usado? Eso es lo que me están cuestionando. Claro, pero el cuestionamiento es si es simplemente una afición a los fierros, como usted ha dicho, que usted es aficionado, bueno, y el hecho de haber comprado y vendido 30 vehículos, dice usted, ¿no es cierto? Desde el año 90. A lo largo de los últimos 23 años. Así es. ¿No es cierto? La pregunta es cuál es el objeto de esas transacciones, si no es obtener lucro. Es decir, comprar vehículos, mejorarlos, que es lo que hace mucha gente, y es una actividad absolutamente legal. Es decir, gente que compra vehículos sinestrados en los Estados Unidos, gente que compra vehículos usados, sinestrados también acá en el Perú, o simplemente vehículos usados, los arregla y los vuelve a vender. Eso es un negocio. Eso es una actividad lucrativa y es absolutamente respetable, decente, y nadie tendría por qué cuestionarla. La discusión es si eso es lo que usted ha hecho siendo vicecontralor. Es decir, teniendo un impedimento legal para hacerlo. No, definitivamente no lo he hecho así. Los carros que los he comprado, los he comprado para el uso familiar. He usado ocho, diez meses, doce meses, muchos meses de un año para el oro, que pasó los doce meses y los he ido renovando. Entonces, eso, ahí sí, yo tengo los sustentos. Y se le ha entregado a la comisión, lo que va a gastar es que se le ha entregado a la comisión todo el movimiento de los carros, registros públicos, a quién le ha vendido el precio, a cuánto se ha vendido, si ha habido utilidad o no por carro, y ahora se está cuestionando el tema. Ahora, es extraño, porque se ha llamado la atención sobre eso, de que es raro que alguien compra y venda, incluso seis vehículos en cinco años, es mucho, aunque usted dice que era para su esposa y para usted. O sea, digamos, no es común que eso ocurra, no es que todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que nosotros tenemos en la casa, tenemos vehículos usados, nunca hemos comprado carros de tienda, y se presenta la oportunidad de comprar un nuevo carro usado, vendemos el anterior y lo vamos renovando, y no vamos perdiendo, digamos, el valor de la propiedad. Porque de un carro, si tú lo usas ocho, diez meses, y si pasas de un año al otro, ya va perdiendo su valor, se va depreciando. Y es lo que ha pasado. Entonces, hemos ido renovando los carros familiares de uso de la casa. Porque si uno compra carros para vender, no lo vas a asegurar, no lo vas a usar ocho, diez meses, doce meses, catorce meses para luego venderlo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el negocio? Entonces, ahí no hay negocio. Ahora, es cierto, el comercio habla de noventa vehículos, pero yo estoy leyendo el texto, el texto no habla de noventa vehículos. El texto literalmente dice que en lo relativo a si el señor Contralor incurrió en falta grave al llevar a cabo actividades lucrativas en la compra de automóviles. El grupo de trabajo afirma que el señor Alarcón, tras generar el artículo 28 de la ley 27.785, haya cometido falta grave por lo que se recomienda su remoción del cargo. No dice noventa vehículos, o sea... En el comercio... Bueno, el comercio tiene su propia versión, ¿no? Pero, en fin, esto es el texto real de lo que ha sido propuesto a votación en el grupo de trabajo. Hay que tener mucho cuidado ahí, anoche mi abogado lo precisó en un programa televisivo, donde la falta grave que dice que el Contralor no podría cometer falta grave en el ejercicio de su función. Y a partir de cuando soy Contralor, del 9 de junio del 2016, o sea, hace poco he cumplido un año. Y a partir del 9 de junio del 2016, ¿qué he hecho? Solamente hemos renovado un vehículo, un vehículo de la casa, y he vendido un terreno en Camaná que estaba siendo invadido. Nada más. O sea, ese es dedicarse al negocio inmobiliario u otra actividad lucrativa, un vehículo. Entonces, falta grave es ejercicio de la función de Contralor. Ahora, el segundo punto... Yo voy a leer mejor el texto original, porque estoy viendo que lo del comercio le meten ahí de su propia cosecha, pero, en fin. Dice, en el hecho relativo, si el señor Contralor incurrió en falta grave en el supuesto pago de beneficios no arreglada a ley, el grupo de trabajo, es decir, se refiere a esta persona, supuestamente vinculada a usted, que recibió un beneficio irregular, ¿no es cierto? Es decir, más allá de aquello lo que tenía derecho, y que esto fue por influencia suya, y que en este caso usted habría transgredido el numeral 2, el artículo 8 del Código Ética de la Función Pública. El grupo de trabajo considera que estos elementos son suficientes para considerar que usted ha incurrido en falta grave, y por lo tanto, o sea, ya dos razones para concluir que usted debe ser removido. Nuevamente, primero vamos a ponernos en el tiempo y espacio, que es importante, ¿no? La ex colaboradora se retiró de la Contraloría en el año de 2010. No era ni siquiera vicecontralor, no era vicecontralor. 2010, ¿ah? Ahora me dicen que se le habría autorizado un pago adicional. Mentira, no es así. Yo no tengo ningún tipo de, digamos, de autoridad para decir paga más o paga menos. ¿Y no tenía usted en ese momento? ¿Cuál era el cargo que tenía usted el año 2010 donde ocurre? Era gerente general. Los que autorizan y verifican la salida de los trabajadores, de las gerencias de recursos humanos, los que preparan su liquidación de beneficios sociales. En este caso fue un retiro por mutuo acuerdo, mutuo disenso con el colaborador. Estamos en el régimen laboral privado. Y acá la tengo. Este es el mismo documento que le dejé. ¿Cuánto se le pagó a la ex colaboradora por 16 años, 11 meses y 21 días? Ingresó el 1 de diciembre del 93, incluso antes que yo ingrese a la Contraloría, y se retiró el 21 de noviembre del 2010. 16 años, 11 meses. ¿Cuánto se le pagó? 127 mil soles, incluyendo la compensación por el retiro por mutuo disenso. O sea, esto ha sido entregado al grupo de trabajo. O sea, el total de la indemnización, o sea, CTS más indemnización vacacional eran 89 mil soles. La ley 28.175, que es el mutuo disenso, cuando hay un acuerdo entre las partes, fue de 52 mil. Otros 818 mil, deducciones 15 mil, recibió 127 mil. Lo que se está cuestionando es la aplicación de la ley 28.175. Es decir, que ese pago de 52 mil 530, digamos, si vamos a ser estrictos y rigurosos, debería ser lo que se está cuestionando. O sea, ¿por qué esta señora recibió esos 52 mil soles? ¿Por qué tenía algún tipo de vínculo personal con el hoy Contralor? De ninguna manera. ¿Cómo es este? En la Contraloría, a partir del año 2000, gestión Fuad Curi, que no era mi gestión, se comenzó a decir y se aplicó este programa de retiro por mutuo disenso. ¿Y cuántos se han retirado desde el año 2010 hasta el 2016? 118 colaboradores. O sea, esta no es la única... ¿Que han recibido el mismo trato? El mismo trato. 118 colaboradores que se han ido hasta con 12 sueldos adicionales por retiro por mutuo acuerdo. Te vas, pero te pago hasta 12 sueldos. 118 colaboradores. Ahora me dice que la beneficé. ¿No es así? Ahí tengo las actas, tenemos los convenios firmados y todo el tema. Lo que se cuestiona, y adicionalmente es importante aclarar, que adicionalmente a esto le habría pagado, dice, una bonificación por concepto de viáticos de 100 mil soles. En primer lugar, yo no pago, no autorizo ese concepto. Lo que pasa es que la ex colaboradora en su oportunidad era la responsable de la caja, de la caja chica, la caja de efectivo. Y cuando ella decide retirarse, va a Recursos Humanos y le dice, señores, me quiero ir. Ya, firme, está, está, le preparan su liquidación. Pero ella como responsable del fondo tenía cheques girados a su nombre para pagar viáticos. Porque en ese tiempo, 2010, pagábamos en contraria viáticos en efectivo, depositábamos en las cuentas de los auditores. Viáticos en contraria, pues se maneja al mes más de medio millón, más de medio millón de soles las comisiones de servicio. Y lo que ha hecho el colaborador es cobrar ese viático y entregarle, entregarle con el cargo al colaborador que se quedó como responsable del fondo. O sea, entonces, lo que dice usted es que no es cierto que haya recibido ella esos viáticos. Los cobró y los devolvió, dice usted. ¿Quién se quedó responsable del fondo? Carlos Valencia Salgado. Ahí está su cargo y lo firma y está totalmente arreglado. O sea, ella no se llevó la plata. Entonces, no le pueden decir que la beneficie. ¿En qué punto se benefició? Es más, yo no pago, no autorizo. Eso es todo recursos humanos, finanzas y todo el tema. Sí, estoy leyendo acá a ver quiénes firman. ¿No? ¿Quién firma acá? El tesorero es el que asigna el recurso y después hay un acta de entrega de dinero de viáticos. 19 de noviembre del 2010 se entregan 100 mil soles, ¿no? Al señor Carlos Valencia como responsable siguiente en la administración del FPPE, que no sé qué será. Fondo para pagos en efectivo. Fondo para pagos en efectivo por haberse hecho efectivo el cheque 5733696 por el importe indicado. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Porque ella recibe un cheque por 100 mil soles que supuestamente deben ser usados por el pago de viáticos. Entonces, ella cobra el cheque y devuelve el dinero y se lo transfiere a la persona que va a asumir su responsabilidad. Porque ya el fondo de viáticos es, digamos, es constante, rotativo y tiene que tener la liquidez en el momento. Lo que pasa es que el colaborador de Contraloría Ciudadanos Grados, cuando denuncia, dice, saca una relación de Excel y dice, ¿cuáles son los comprobantes de pagos girados ese día? Ah, su CTS, su liquidación y también 100 mil soles. Entonces, todo se lo llevó la señora. No es así. Ya está demostrado con documentos. Ahora, hay un tercer punto que dice coacción al auditor Walter Grados, precisamente la persona a la cual se ha hecho referencia. El señor Walter Grados en agosto, me parece, el año pasado, julio, agosto del año pasado, presenta una denuncia en contra suya. No es cierto que es básicamente o fundamentalmente este tema. Y usted tiene una reunión con él, reunión que es grabada por el señor Grados, en la que usted lo conmina o le pide, o la expresión que se quiera usar, que retire la denuncia, que lo escuche a usted y que luego él tome su decisión. Eso puede ser interpretado como una manera de presionar o de ejercer coacción. ¿Qué es lo que dice exactamente, no? El grupo de trabajo dice que hay elementos suficientes para considerar que el señor Alcón incurrió en falta grave establecido en el artículo 31 de la ley 27.785, por lo que se recomienda su remoción. O sea, que supuestamente usted habría coaccionado a este trabajador o a este auditor. No, definitivamente que tampoco no es así. Incluso tengo ya las opiniones legales correspondientes que han sido alcanzadas a la comisión. Para que haya una coacción tiene que haber algo, una... Si tú no me das esto, yo te voy a despedir. Si tú no me das esto, voy a despedir a tu esposa en el caso del señor Grados. O una amenaza de por medio, cosa que no ha sido así. Lo que, repito, cuando yo lo llamo al señor Grados a mi oficina, en base a la amistad que suponía que tenía con el señor Grados, porque lo conozco hace atrás como 13 años, a él, a su esposa, hemos visto tantos temas juntos institucionalmente, yo lo llamo a Walter Grados y le digo, me extraña esta denuncia que le hayas puesto al Congreso y no me hayas comunicado. Si eres un auditor, ¿cuál es el debido proceso del auditor? Acá hay unas observaciones y tengo que descargártelas o dame la oportunidad de explicártelas por lo menos. O sea, yo llego a la sorpresa de que... O sea, usted dice que desde el punto de vista formal, él se salteó el procedimiento del debido proceso al no consultarle sus descargos. Por lo menos por la amistad que teníamos de decirle, te voy a denunciar, tengo estos hechos observados, estos hechos observados y permite que te los explique. Entonces, lo único que yo le dije es, Walter, en base a la amistad que tenemos y los años que nos conocemos, retira la denuncia, escúchame, escúchame mis descargos. Y si no se satisfacen mis descargos, no levanto las observaciones, la abuela es ingresada al Congreso. Pero yo no le dije, si no lo haces, te voy a despedir. Si no lo haces, te voy a mandar a Puno, a Juliaca. Él sigue siendo auditor en este momento. Sigue siendo auditor. Es más, ha sido promovido a ser jefe de OSI en mi gestión. O sea, está ganando más de que cuando yo ingresé a la Contraloría. Ahora, hay otro cargo que se refiere a una supuesta falta grave cometida por usted por operaciones comerciales con un proveedor de la Contraloría General de la República. Eso se refiere, y concluye lo mismo, que hay elementos suficientes para concluir que ha cometido falta. Esta es la adquisición de un vehículo al señor Capcha, ¿no es cierto? Juan Carlos Capcha. Juan Carlos, sí. Entonces, lo que se dice es que he comprado el vehículo a un proveedor de la Contraloría. El señor Juan Carlos Capcha ingresó con la gestión de Fuad Curi a la Contraloría. Yo le compré el vehículo en el año 2013, que yo no le firmaba ni el contrato, no le firmaba su conformidad de servicio, no le autorizaba su contratación, no tenía ningún vínculo con el contactual ni laboral. Él trabajaba con el Contraloría y para mí era un compañero más de trabajo, que me dice un día que hemos trabajado siete años juntos en la Contraloría y me dice, voy a renovar mi carro, ese es el precio, yo vendo mi carro y encima sobre esa plata y le compro su carro. Es una oportunidad, pero yo no le veo a ningún tipo... Si trabajaría conmigo, yo le firmo sus aprobaciones, conformidades, le firmo sus cheques, estaría comprometido. Pero ahí no, año 2013 nuevamente, ni siquiera todavía en ese tiempo vicecontralor. Ahora, ha aparecido un asunto más, ¿no?, que tiene que ver con la calidad de su título. El Consejo Universitario de la Universidad San Agustín de Arequipa, la UNS, ha declarado fraudulento el título profesional que supuestamente usted obtuvo el año 2000, porque dice que no acreditó los tres años de experiencia necesarios para sustentar el informe profesional con el que se tituló. Sí, estamos haciendo seguimiento a todo este proceso en la Universidad San Agustín. En realidad, este calificativo de fraudulento no está en el informe. Entonces, lo que han hecho de esta comisión es verificar si se cumplió con todos los procesos administrativos, o sea, los requisitos, y ha constatado de que no habría cumplido por seis meses el periodo de experiencia laboral, cosa que en su momento yo lo sustenté. Por eso me llamaba mucho la atención que luego de 17 años de haber pasado todos los procesos administrativos, porque lo primero que hace uno en la universidad cuando va a sacar su título, ¿pero qué cosa hace? Entregar certificado de trabajo, de estudios... O sea, si esto lo observaron en su momento. No, nunca fue observado, ni fue comunicado. Entonces, ¿qué pasó en la universidad en estos últimos días? Primero dicen, la tesis es copiada, es plagiada, salieron los titulares, el contralor plagió. Sustenté y dije, no es tesis, señores, es un trabajo informe por experiencia profesional. Ah, ya, entonces ya no está plagiada. Entonces, han seguido rebuscando y apareció una nueva observación. Le faltan seis meses de práctica. Imposible, imposible. En la contraloría ya tenía incluso más de tres años, y antes de la contraloría ya había trabajado en un grupo empresarial ligado a Bata Rima, que en ese tiempo, zapatos, empresas, he trabajado como ocho años como contador. Y antes de eso he trabajado en Arequipa, en Fongansur. Entonces, tengo experiencia laboral por demás para sustentar los tres años. O sea, el año 2000 usted tenía más de tres años de experiencia laboral. Fácil, pasaba los 14 años de experiencia laboral en contabilidad. Y no me pueden decir, en este momento, oh, este, faltó seis meses. Y aparte que administrativamente ha prescrito eso. Ni siquiera la comisión ha tenido la delicadeza de decir a Larcón, acá hay una, falta un documento. No, tampoco, no había el debido proceso. Ahora, usted, ¿cómo? Yo quisiera que, vamos a ir a la pausa por unos minutos y vamos a regresar para tratar de entender por qué este cargamontón. Es decir, esto pocas veces ocurre, ¿no es cierto? Es cierto, hay un enfrentamiento con el gobierno, sobre todo que logró su punto crítico, creo yo, con el tema de Chinchero. Pero también hay una especie de guerra por parte del Grupo del Comercio. O sea, se ha convertido... O sea, usted es noticia, señor Contralor, por todos los días, en prácticamente todos los medios que controla el Grupo del Comercio. Es decir, en Canal N, en Canal 4, en el Comercio, en todos lados, en Perú 21, en Correo, en todos lados le pegan a usted. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que está pasando? ¿Qué es lo que los tiene enfrentados? Y tal vez vamos a empezar por el tema de Chinchero. Pero eso lo vamos a hacer tras la pausa. Estamos con Edgar Laralcón, Contralor General de la República. El día de hoy, el grupo de trabajo encabezado por el congresista Marco Arana va a entregar sus conclusiones. Y estas conclusiones deben ser votadas por el Consejo Directivo luego. Esto ni siquiera va al pleno, ¿no es cierto, señor Laralcón? Esto no... No, a nivel de comisión permanente, nada más. Comisión permanente, perdón. La comisión permanente tiene que resolver si esto procede o no procede. Entonces, esto lo sabremos probablemente el día de hoy, o más tardar mañana o el viernes, porque... Bueno, es feriado mañana, entonces, en todo caso se puede... Supuestamente... Una reunión el lunes y lo cierran ahí. Se va a resolver en un plazo relativamente corto. Estamos precisamente para hablar de estos temas con Edgar Laralcón y de lo que habría detrás de esto, ¿no? Detrás de esto. Ya costó este tema la salida del ministro Alfredo Torne del Ministerio de Economía y Finanzas, pero vamos a hablar sobre por qué le resulta tan antipático Edgar Laralcón, más allá de los pecados o virtudes o defectos que pueda tener, ¿por qué le resulta tan antipático al gobierno del Grupo del Comercio, el señor Edgar Laralcón? Con Nicolás Lucar, en Exitosa. Estamos con el Contralor Edgar Laralcón, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Le hemos dado extensamente tiempo al Contralor para que responda a cada uno de los cargos que se están formulando en su contra. Falta uno, en realidad, ¿no? Porque yo creo que es importante escucharlo, porque lo que hemos escuchado son todas las acusaciones que se hacen en contra suya, y yo creo que ha habido un desequilibrio informativo con respecto a escuchar la otra versión, que en este caso es la suya. Pero, Verón, por el cambio ha decidido presentar una acusación constitucional contra usted por haber adelantado opinión en el caso de Marilu Martens, actual Ministra de Educación, por supuestamente haberla declarado culpable cuando esto está en proceso, el tema de las computadoras adquiridas por el Ministerio de Educación. Sí, ellos han presentado una denuncia constitucional, pero en realidad yo les digo que la Contraloría, y en mi caso mi persona, no ha cometido ningún error o falta. Lo que pasa es que hay desconocimiento de los nuevos procesos en la forma de hacer control en la Contraloría. Recordemos todos que cómo nace esta auditoría y esta carpeta fiscal en el Ministerio Público. Sabe una denuncia que dice que hay varios funcionarios del Ministerio de Educación, que hay movimientos extraños en sus cuentas, 3 millones, 5 millones y productos de ellos, también el Ministro Saavedra sale de la oposición, recordemos esa denuncia. La Contraloría se acredita en esta auditoría y el Ministerio Público también apertura la carpeta fiscal y comenzamos a trabajar de manera coordinada con el Ministerio Público. Y cuando sucede ello, la Contraloría lo que hace es emitir un nuevo producto que se llama carpeta de control. Todos los hechos, todas las observaciones, todos los presuntos involucrados en los hechos y el monto y la cuantificación del presunto daño, se le alcanza a la Fiscalía para que la Fiscalía al final los evalúe, amplíe las investigaciones de ese caso y luego determine y tipefique qué tipo de delito es. Y cuando yo salí a la prensa y he dicho, la señora Martens, cuando no era Ministra, era directora de un programa especial, tan igual como el actual Ministro de Vivienda, que es el señor Trujillo, también era director, estarían como presuntos responsables. Usted usó la expresión presunto y ellos consideran que eso ya es declarar los culpables y adelantar opinión. Adelantando opinión y determinándoles responsabilidades. Al final, el que va a determinar la responsabilidad en este caso es el fiscal, porque ellos tienen todos los elementos. Ellos también dicen, pero la Contraloría me ha hecho llegar observaciones y estoy haciendo llegar mis respuestas. Está bien, estamos a la espera de sus respuestas, pero para efectos administrativos. O sea, yo tengo que cerrar, o la Contraloría tiene que cerrar el informe administrativo, que a veces es una falla o falta grave, o muy grave, o leve, desde el índole administrativo. ¿por qué está pasando todo esto? ¿Cuál es la explicación que tiene usted? ¿Por qué Edgar Alarcón se ha convertido en el centro de la tensión y del conflicto? Lo que pasa es que en esta gestión, nosotros con la experiencia acumulada, nosotros digo, porque tenemos todo el equipo de Contraloría, que somos casi 2.000 auditores a nivel nacional, hemos visto y hemos decidido otra forma de actuar y luchar contra la corrupción, de manera más frontal. No podemos seguir viendo obras de una vereda de 100 metros que costó 50.000, 500.000, una vez. No, señores, tenemos que estar donde está la plata grande, donde se mueven las grandes inversiones del país. Y creo que eso les ha incomodado a este gobierno. Eso les ha incomodado. ¿Qué quiere decir usted, que el gobierno no quiere control? No quiere control. Definitivamente no quiere control. Está acostumbrado a ellos a repartirse, a generar los contratos de acuerdo a su libre criterio y al final sin control. Sin control. Entonces, ¿qué pasó? Comenzamos a revisar Chinchero. Hubo una serie de reuniones previas en ministerios, en el despacho de la Contraloría, reuniones que por lo menos en suma han sido como 8 reuniones previas a la emisión del informe. Todos orientados a decir lo importante que es Chinchero para el país, lo importante que si sale un informe negativo vamos a parar todo. Entonces, sale el informe negativo de acuerdo al trabajo del auditor, que tengo que respetar el trabajo del auditor y cambió la historia de la Contraloría y del Contralor. Nos hemos convertido en los apesados. O sea, usted dice que lo que quería el gobierno es que lo de Chinchero con Cunturguasi, porque lo que está claro es que el proyecto de Chinchero tiene que hacerse y tiene que hacerse lo antes posible y eso no se puede tener. Pero estamos hablando ahora del proyecto de Chinchero realizado según la concesión de Cunturguasi. Lo que dice la Contraloría es que eso está mal, y el gobierno quería llevarlo adelante a toda costa. Usted dice que eso es lo que marca la ruptura. Marca la ruptura, porque ellos han insistido hasta el último día, un domingo antes de que se emite el informe, insistían. Contralor, lo importante, Chinchero, insistían, insistían con el tema. Entonces, sale el informe, cambió la historia de Contraloría. Entonces, y a partir de ahí, un ataque aniquilador, así aniquilador, a título personal, institucional, familiar, han ido hasta el detalle de ir hasta la casa de mi papá en Arequipa a decirle, señor, su hijo le manda plata para comer, lo atiende. Es un detalle que ya no lo podemos, de verdad, tolerar. Entonces, situaciones que se han venido a acumular, pero todos estos grupos de poder, que tienen la capacidad de financiar, porque son campañas mediáticas financiadas, hemos tocado, pues, digamos, la fibra. ¿Qué cosa le incomodó también, en este caso, al Ejecutivo? Que comencemos a verificar y acompañar la línea 2 del metro, el gasoducto que fue observado y también se hizo el proceso por final se resolvió, los panamericanos, que hasta el momento no sabemos, sabe la ciudadanía, ¿estamos avanzando o no estamos avanzando? Entonces, ahora nos hemos acreditado en qué cosas. La emisión de bonos, 6 mil millones de dólares hasta el momento, en soles, más de 10 mil millones de soles. Vamos a hacer auditoría la emisión de bonos de Petro Perú, 2 mil millones de dólares. ¿Alguien sabe quién es el operador? ¿Quién se lleva la comisión del 1.5% en cada emisión de bonos? ¿La Contraloría no lo sabe? No, eso no lo... Pero, ¿cómo es posible que el país se endeude por ese monto y no sepamos quiénes son los que están haciendo esta transacción? Es que antes en la Contraloría no entrábamos en ese tipo de operación, pero ahora en esta gestión sí lo vamos a ver. Claro, la discusión en determinado momento es si la Contraloría va a ser una especie de médico legista que va a decir al final que el muerto está muerto y nos robaron. Nos robaron, qué pena, nos robaron, pero ya no hay nada que hacer porque nos robaron. O sea, la idea es que la Contraloría impida que nos roben. De eso es de lo que se trata. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Y ese es el punto de conflicto con el gobierno? Sí, no quieren que los acompañemos, no quieren control. En este momento estamos haciendo todo el tema del norte, la reconstrucción, que yo le he bautizado particularmente reconstrucción sin control. Ya están haciendo obras en el norte. Entonces, yo lo estoy acompañando de manera limitada porque no tengo personal para estar en todos los sitios y en todo momento. Entonces, en su momento le dije economía, por favor, considera el 1%, no de comisión para mí, para el Alarcón, el 1% adicional de presupuesto para Contraloría, para que pueda contratar ingenieros, equipos, para llevar adelante el acompañamiento. Hasta la fecha no se atiende ese tema. Saneamiento. En el Perú este año se ha distribuido ya 5 mil millones de soles para obras de saneamiento. Recién, la semana pasada, después de cuatro meses me han autorizado seis millones. Cuatro meses pidiéndole plata al MEF, hoy pásame. Y fue el motivo de esa reunión que fue grabada. Que necesitaba 13, me han dado seis millones y medio y estamos ahora en proceso de contratación de personal. Ese es el amor. Ese es el tema de fondo para usted. O sea, el gobierno quiere sacudirse de todo control. Así es. Y tengo mucha preocupación en este momento y ayer he pasado o anteayer he pasado un documento al ministro de Transportes y Comunicaciones porque se ha anunciado que se va a resolver el contrato de Chinchero. Está bien. Entonces ya pasó hasta esta semana van cuatro semanas y le he dicho dame los documentos contra ella le he dicho dame los documentos y las condiciones cómo estás haciendo la resolución de contrato y qué condiciones. Ya nos ha llegado ya comentarios que pueden ser hasta 80 millones de dólares. Eso es lo que pretende Cunturguasi que es lo que nadie entiende. ¿Cómo así ha gastado Cunturguasi 80 millones de dólares en este proyecto? No puede ser por eso le he dicho dame los documentos para revisarlos hasta el momento no me pasa ni un documento le he reiterado hace dos días le he dado cinco días de plazo. 80 millones de dólares ¿por qué? Ese es el tema ¿por qué? O sea por haber hecho algún plano por haber hecho algún estudio por haber hecho ¿qué? ¿haber hecho qué? ¿qué cosa te puede costar 80 millones de dólares? Hay algo de trabajo pero cuantificado no da los 80 millones hay un hay un hay un estudio definitivo de ingeniería que es el EDI para el movimiento de tierras que podemos cuantificarlo de repente en 8 millones algo más por ahí que en extremo podría ser 20 ¿no? Estoy especulando Ya digamos 20 millones de dólares es un fierrazo pero ya pero de 20 a 80 Entonces ¿qué está pasando? Ojo el día 4 de julio ¿cuándo es 4 de julio? De acá una semana se cumplen los 3 años de firmado el contrato de Chinchero ¿y qué dice la ley? Que a partir de los 3 años de firmado el contrato ya se puede hacer las renovaciones ¿no estarán esperando llegar al 4 de julio para hacer las renovaciones al contrato las modificaciones y seguir adelante con el proyecto? Ahora ¿qué va a pasar con otros proyectos como por ejemplo es decir Juan Mendoza que es un distinguido economista independiente y lúcido está llamando la atención sobre el tema de cuáles son las prioridades y por qué tenemos que aceptar cuáles son las que deberían ser las prioridades del Estado peruano y del gobierno y por qué tendríamos que aceptar que el país gaste no sé porque nadie sabe cuánto se va a gastar en Talara 6 mil millones 7 mil millones y el otro día Lagos decía que si lo vendes y logras que te den 1.700 millones has hecho un negocio o sea vas a perder por lo menos 5 mil millones de dólares entonces ¿por qué tenemos que aceptar que el metro 2 nos cueste lo que nos está costando que tampoco se sabe cuánto es al final ¿no? pues cuánto va a ser 5 mil 6 mil millones de dólares también o sea el kilómetro de vía más caro del planeta y de la historia así es empezó con 5 mil 300 millones hay una adenda de 260 millones la primera ya se viene la segunda entonces esto se va a ir acumulando y al final fácilmente va a llegar 8 mil, 9 mil millones y no se avanza no se avanza Carlos Bruss acaba de decir hace unos minutos que la denuncia con respecto al tema de digamos las irregularidades en la adquisición de su título porque supuestamente a usted le faltaban 6 meses de acreditación laboral debería ser incluido también en el grupo de trabajo para como causal por haber entregado documentación falsa por no tener el título de contador acreditado en todo caso debían denunciar a la universidad que hace 17 años no tomó las previsiones administrativas del caso si ellos me aprobaron todo el procedimiento yo entregué todos los documentos y no voy a decir ahora que faltó un certificado faltó un certificado ahora ellos dicen que le faltaba 6 meses de trabajo usted tenía que decretar un mínimo de 3 años de trabajo usted dice que había trabajado más de 10 largamente en ese momento tenía casi 12 años en contabilidad en ese momento 12 años ahora ya tengo ahora Carlos Brusa ha dicho también que usted está chantajeando al gobierno o tratando de distraer la atención al acusar a la ministra de educación Marilu Marten de supuestas irregularidades en la compra de un lote de computadoras increíble como se manifiesta un señor padre de la patria porque lo que hace la contraria es comunicar resultados y lo que la población quiere saber son resultados como se gastan los recursos del estado los recursos no es del ejecutivo los recursos es de todos los peruanos o sea cuando denuncio a un alcalde por 500 mil soles todo el mundo aplaude cuando renuncio a un gobernador regional aplauden pero cuando renuncio a alguien del ejecutivo uy saltan hasta el techo lo denuncian al contralor campañas mediáticas lo quieren sacar del cargo entonces ¿dónde están? pues por eso digo no quieren control no quieren control o sea usted dice que esa es la conclusión es decir no es que Edgar Alarcón tenga un título falso usted dice que no es cierta esa acusación que usted ha tenido una actividad lucrativa con la venta y carros de vehículos usted dice que tampoco es cierto usted dice que tampoco es verdad que haya favorecido una persona vinculada a usted entregándole un dinero que luego le correspondía sino que eso ha sido una práctica para más de 100 trabajadores o sea usted dice que todo es falso todo se ha montado para tratar de sacarlo a usted de la contraloría para que no haya control sobre el manejo de los megaproyectos y sobre las obras que el gobierno pretende realizar de aquí para adelante definitivamente lo que quieren es desarticular la contraloría tener una contraloría sumisa una contraloría a su medida incluso por ahí ya se rumorea quién es el candidato para el contralor entonces ya tienen hasta quién es el candidato para el contralor entonces hay que tener mucho cuidado ¿y se puede saber quién es o no? no yo prefiero tenerlo todavía pero escríbanmelo yo lo digo no lo comprometo vamos a la pregunta que me hacen acá y que estamos haciendo el día de hoy en las redes sociales es porque alguna gente dice ¿por qué no renuncia al contralor? si ya se fue Torne que se vaya él también ¿no? pero ¿por qué voy a renunciar? si yo tengo la verdad en mis manos y la razón y estoy cuidando los recursos del Estado ¿qué quiere? un contralor que venga y deje pasar las cosas creo que ya basta ¿no? ya basta el país necesita es decir si usted no se hubiera opuesto a lo de Chinchero no estaríamos viviendo esto que estamos viviendo te aseguro que sí si hubiera mirado para el techo y hubiera seguido la adenda de Chinchero como legítima así es te aseguro que sí y al final dicen incluso más han denunciado hasta que yo grabé yo grabé los ministros mentira yo no grabé nada porque si no hubiese querido grabar lo hubiese grabado en la contraloría cuando iban a decirme contralor el informe lo importante que es Chinchero se para el país el PBI está bajando las inversiones nadie quiere firmar iban así a la contraloría a decir pero a pesar de eso me mantení firme el equipo respeté su trabajo y salió el informe como está bueno vamos a esperar que pase en las próximas horas va a estar bravo esto muchas gracias a Edgar Alarcón contralor general de la república por lo menos hasta el día de hoy no sabemos que va a pasar en las próximas horas muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias y hemos hecho algo que para alguna gente le resulte políticamente incorrecto que es escuchar la versión del contralor escuchar la versión del contralor le han dado con fierro todos los días en todos los medios del grupo del comercio y eso a mí no me parece me parece sospechoso sinceramente que pierde Graña dicen que en el caso de Chinchero pierde la supervisión que son el 10% de la supervisión recordemos que ahora te voy a hacer la auditoría a la línea 1 del metro que él es el operador de la línea 1 del metro la línea 2 o sea el grupo del comercio se perjudica si usted sigue siendo contralor ya se perjudicó con lo de por lo menos con Chinchero con Chinchero ya y preocupado por la auditoría que voy a iniciar ahora en la línea 1 del metro que estamos eso tampoco no ha sido su oportunidad la verdad que el Perú hoy día va a tomar una decisión trascendental y digo el Perú porque el Congreso lo representa al Perú tiene que decir si quieren seguir luchando contra la corrupción me tienen que apoyar y si quieren vivir con la corrupción que me saquen pues así es es de simple Edgar Lanarcón contra los generales de la república ha estado con nosotros y que dice Judy y las redes sociales aquí está y la however tiene que jugar